qué sé y tú qué qué verga por los dos lados oye no te pongan así medio mamoncito porque te vamos a mandar la verdad ya sabes dónde van esas como catarras tú loco para qué verga la desconectaste si ya la conecté ahorita ya se te descargó agarro con unos 5 nomás de batería por los dos lados a la ver niño quiet please quiet métete a bañar y no me piensas usar me piensas usar o qué hablando fuerte porque ahorita max y yo te mandamos a un asilo me piensas usar para bañarme ahorita en caliente dale pues chinga madre ahorita me meto a bañar mija porque ya ves que yo ya sé las pinches indirectas de esos hijos de su chinga madre que te y cachago el chullón porque ahorita tururú tururú viejón y y y